Y empezamos con la entrevista a Juan B. Arnes, dale. En esta casa se realizó un operativo, ¿puede ser? Sí, un allanamiento, por dólares. ¿Por dólares falsos? Por dólares falsos, sí. ¿Y de dónde vienen esos dólares? Bueno, esos dólares provienen de un allanamiento. Un allanamiento de un narcotraficante, Gabriel Ludueña. Y acá los trae, o sea, narcotráfico trae esos dólares acá. ¿Narcotráfico qué? Narcotráfico de Córdoba. La policía de narcotráfico que es la que hizo los allanamientos, los procedimientos. Pero contame cómo fue el desarrollo. ¿Vos qué hacías en la policía? ¿Por qué lo traía a cargo? Contame un poco. No, no, yo no pertenezco a la policía. Se fue formando una especie así de amistad o sometimiento, como lo quieran llamar. Por amenazas o por muchas cosas, ellos agarraron esta casa como base de operaciones. ¿Quiénes son ellos? El director de drogas, Rafael Sosa. Franco Arguello, que es un oficial inspector que va para principal. Franco, encabezan la canción. Bueno, chao Franco. Chao. Dattoli, un sargento primero. Juan Alós, Mario Osorio. Alfredo Sainez. Alfredo Sainez es el jefe de dos brigadas. Una para el narcotráfico y otra por el narcomenudeo. ¿Qué haces, hijo? ¿Al fuego? Diez minutos tengo. ¿Qué digo de dónde te conozco? Está en la llamada en el Nestel. O sea que vos tenías una relación de sometimiento con esta gente. Sí, prácticamente, sí. ¿Y esta era su base de operaciones? Claro, agarraron esta casa de base de operaciones. Secuestros de droga, o sea, secuestro de droga entre paréntesis, no porque era droga que de los procedimientos se la quedaban ellos y no figuraban en los secuestros. Entonces esa droga venían y la ponían acá, la dejaban acá y de acá se encargaban de venderla. Vamos de a poco. A ver, contame el caso justamente de los dólares falsos, cómo terminan acá y cómo es la causa. Bueno, la causa es Gabriel Ludueña y Ricky el Tucumano. Ricky el Tucumano, otro narcotraficante. Otro narcotraficante que venía de Tucumán con pasta base y cocaína. En ese trayecto, Rafael Sosa me trae un teléfono, que ese teléfono era para que Gabriel Ludueña se comunicara conmigo y ellos de esa manera sabían los movimientos que él estaba, porque todavía no estaba intervenido el teléfono de Gabriel Ludueña, ¿verdad? Entonces ellos se enteraban los movimientos de Ludueña por el teléfono que me había dado Rafael Sosa y más la de operaciones judiciales que le pasaban las llamadas que entraban. Esto fue un procedimiento que se tardó varios meses porque Ludueña es muy mentiroso, son todos mentirosos ellos, nunca dicen prácticamente justo las cosas que van a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando realmente esa noche viene el Ricky el Tucumano, está llegando a Córdoba... ¿Con qué viene el Ricky el Tucumano? Él viene con una camioneta, pero venía con un auto que se le rompe y ahí en el cambio de vehículo, ellos ya pierden en qué venía. ¿Cuánta pasta base traía? Traía 15 kilos de pasta base y 15 de cocaína, más lo que sacaron, que no figuró en el secuestro, que fueron 4 kilos de pasta base y 3 de cocaína. ¿Eso se robó la policía? Eso se robó la policía. Yo estaba presente cuando Negro Osorio, Mario Osorio, es un cabo de narcotráfico que estaba en el procedimiento en Sinzacate, porque fue un conjunto con gendarmería esto, pero los que predominaban ahí eran narcotráfico de Córdoba. Entonces, cuando es llevada la camioneta para hacer la requisa correspondiente, viene y controlar todo lo sustraído en gendarmería, porque esto fue sobre la ruta, y el puesto de gendarmería está a unos 100 metros más o menos, ahí es donde ellos sacan 4 kilos de pasta base y 3 de cocaína. Más no pueden sacar porque estaba en las escuchas la cantidad que traía Ricky el Tucumano. Entonces, esa cocaína y esa pasta base la ponen en una mochila que venía en la misma camioneta de Ricky el Tucumano, que traía ropa. Sacan la ropa, ponen en la pasta base la cocaína, y eso lo hace entre Mario Osorio, Juan Alos y uno que le dicen Jera, que es medio así como patovica. Esa mochila la traen hasta donde nosotros estábamos en la ruta, con la droga adentro. ¿En dónde estabas vos? Estábamos ahí a 50 metros. ¿Con quién? Fabián Dattoli, Peralta Dattoli y Rafael Sosa. Y nosotros estamos en una S10 gris y Rafael Sosa en su Jailun negra. Nos traen esa droga, Dattoli la agarra, la ponen en la camioneta y sale Rafael Sosa de vuelta con su camioneta y nosotros atrás con la otra camioneta, ya destino Córdoba. Acá en mi casa se guarda la pasta base y la cocaína. Y al otro día, bueno, Juan Alos empieza a tratar de venderla, bueno, que sí, que no, hasta que Rafael Sosa dice no, 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 dice que hay que llevarla a Palmira Cerro porque lo que hace acá es el dueño de Palmira Cerro es íntimo amigo de Sosa. Y Osorio, Mario Osorio, en ese momento era encargado de la seguridad de Palmira Cerro. Mario Osorio es el cabo que antes mencionado, que fue uno de los que sacó la droga, ¿no? Así que se la llevan a Palmira Cerro la cocaína y en el boliche la previa, la pasta base. Al mismo dueño que es un gordo grandote ahí, que es el que la coloca a diferentes personas. ¿Eso te dijo Rafael Sosa? No, yo fui con Franco Arguello a llevar la pasta base ahí. Yo no bajé del auto, fui en el Clio Negro particular de Franco Arguello. No bajó del auto, pero fue ahí a unos metros cuando él le entrega la droga a este gordo. ¿Eso cuándo fue? Entre mil y mayo fue el procedimiento. Como duró bastante, porque primero Luduini hablaba de 30.000 kilos, decía que tenía unos camiones cargados, emisiones para traer, y en realidad eso resultó ser toda una mentira, sino que eran 3.000 kilos y, bueno, mienten mucho. O 3.000 kilos de todas maneras es mucho, ¿no? No, todo es mucho, pero me refiero que se empezó, porque están las escuchas también. Empezó con 30.000 kilos. ¿Cómo sabés que están las escuchas? ¿Cómo sabés si no sos de la policía? No, no soy de la policía, claro. Eso es que me gustaría que estén bien cuando a ellos les toque explicar, digan por qué yo escuchaba y por qué sé tanto. Es este señor, que hace un mes y medio nada más, terminaba detenido por tener 400.000 dólares truchos en su casa. En un ratito vas a ver a quién pertenecen esos 400.000 dólares truchos, pero a quién se lo robaron a esos 400.000 dólares truchos. Quien hablaba recién ahí es esta persona. Mirá cómo cambió de fisonomía, ¿no? En un mes y medio. El frondoso perfil delictivo del francés Viernes. Historia del falsificador de dólares que era secuestrador. ¿Qué pasa con la policía? ¿Inventa esta información? ¿La policía le da a los medios una información que no es la que le deberían dar, de la forma en que la deberían dar? Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir escuchando a Juan Viernes, pero también vas a tener dos cámaras ocultas realizadas a altos jefes policiales. Vamos a ver la segunda parte de Juan Viernes, este señor que trabaja para la policía provincial, al que se le secuestraron 400.000 dólares y cuya vida está en peligro. Esto lo decía Juan. Todo lo que se hablaba, yo tenía un teléfono, como antes te dije, y más allá del teléfono, las intervenciones telefónicas ya legales, autorizadas por un tribunal, las escuchaba yo también, porque ellos lo traían y lo escuchábamos o en la central o acá. Bueno, ¿y cómo termina el tema de los dólares con Ludeña? Digo, tenemos un narco que es apresado con Enrique el Tucumano y le allanan la casa de Villa Carlos Paz a Ludeña. Claro. Le hacen varios allanamientos. El domicilio de Rancagua, donde él tiene su casa, que vive con su familia, más la otra casa de Carlos Paz, una casa muy importante que tiene allá. Van a esa casa y, bueno, hay un hallazgo de droga y los dólares. Los dólares automáticamente quedan en poder del narcotráfico, no para ponerlos en el secuestro, sino directamente para negociarlo. ¿No registran los dólares? No, no los registran en ningún momento. ¿Y cuántos dólares eran? Era un millón de dólares y acá terminan trayendo 500.000. ¿Un millón de dólares? Sí. ¿Quién saca el millón de dólares? No sé yo qué personal realmente estaba en ese momento, porque diferentes brigadas para diferentes allanamientos, pero van a las manos de Sosa. ¿Cómo sabes que van a las manos de Sosa? Porque Sosa y también Juan Aló fueron los que trajeron los dólares acá. ¿Acá a tu casa? Claro, acá a mi casa. ¿Cuánto trajeron acá a tu casa? Y acá había un paquete blanco o grande, ¿no es cierto?, de unas dimensiones también importantes, que se lo lleva Sosa al día posterior y vuelve ya en una caja de zapatos. Y dijo, acá hay 500.000 dólares, ni los mire, ni te intentes. Y después, cuando se lleva de un fajo de esos, de la caja de zapatos ya, va a delitos económicos y le dice, ¿son buenos estos? Si bien eran falsos, pero eran buenos según delitos económicos. Por eso yo entiendo que del cambio de los dólares, ¿no es cierto?, de las diferentes compras que ellos hicieron, que yo sí la que tengo conocimiento es cuando le compran a Pereira con dólares falsos. ¿Quién es Pereira? Pereira es un tipo común que tiene transporte de turismo, esas cosas. ¿Qué le compran a Pereira? A Pereira le compran un Polo, un Peugeot 206 y un Micro. ¿Le compran con los dólares falsos? Claro. Ellos mandan a dos personas, que los tenían sometidos por antecedentes y qué sé yo, los mandan a hacer esa compra, diciéndoles que si no lo hacían, los íbamos a embagallar, como tienen diferentes personas ellos que hacen ese movimiento. Bueno, y los mandan y ellos hacen la compra a Pereira. El Polo lo verifica Fabián Dattoli. ¿Quién es? Otra persona de drogas, Peralta Dattoli. Después viene la detención, el allanamiento de los dólares, y lo tira a pocas cuadras de la casa. ¿A qué tiras? El Polo. ¿Al Polo lo tira? Al Polo lo tira, claro. Cuando ve todo este problema, lo tira al Polo. Pero lo verificó él. Se puede ir a verificación del automotor y está el duplicado, o sea, la copia que queda de la verificación de ese auto. Mirá hasta dónde llegan, que le hace el mismo propio Dattoli, personal de droga, la verificación del coche que habían estafado. Personal de droga haciendo verificación. Exactamente. ¿Qué hacen si no con esos dólares? El margen de comprar vehículos. ¿Quién es el encargado de meter esos dólares en el mercado? ¿Cómo hacen? Alonso utiliza a los cambistas del centro, a los arbolitos, no a los, o sea, las casas de cambio, no sé, desconozco, pero los arbolitos sí tengo el conocimiento. Y Sosa también tiene sus conexiones con los mismos narcotraficantes que compraban los componentes para hacer la droga con esos dólares falsos y así circulaban y así circulaban y seguían circulando de esa manera. Cuando hablas de narcotraficantes relacionados con Sosa, ¿tenés nombre, apellido o algo? El tuerto cacho es uno de ellos. Ellos pagan para poder cocinar. O sea, todo esto que te estoy diciendo está en la causa, ¿no? Figura en la causa. Ahí están domicilios de toda la gente que arregla para poder vender, ¿no es cierto? Y hay otras personas que sometidas le venden la droga a ellos mismos. Como ser el caso de la Patricia Moyano, es una mujer humilde que era de Villa Libertador. Ella era sometida por la policía. La policía le llevaba y le decía, vendeme. Por si recién estabas llegando ADN, en ADN te estamos mostrando a personas que han colaborado y colaboran con la policía provincial. Uno, has visto un narco que se llama Daniel Córdoba, que contaba exactamente lo mismo que cuenta el señor que estás viendo ahora, que es Juan Biarnes. Te mostrábamos todo el frondoso perfil delictivo de Juan, por lo menos lo que figura en los medios de comunicación. Ayudó al esclarecimiento del crimen del hijo del ministro de Salud de la provincia de Corrientes en un momento colaboró con Gendarmería y aparentemente ahora lo tenían con una relación de sometimiento, quienes decía recién Juan Biarnes. El director de drogas peligrosas y de ahí para abajo el resto. Entonces tenemos todo lo que ves acá, es cómo se maneja la droga en Córdoba, según los propios narcos colaboradores de la provincia de Córdoba. Están los narcos, pasan el dato de cuándo viene el cargamento, llega el cargamento, aparentemente la policía pasa como secuestrado menos de lo que viene en el cargamento, el resto se lo roba. La policía le paga a los propios narcos con cocaína o con marihuana y ellos se encargan de hacer plata el resto de la droga. Ahora lo que vas a ver es cómo Juan Biarnes comenta justamente esto, estas transacciones, cómo son y qué hacen también con la droga que por ahí roban los propios policías. Aparentemente embagallan a los narcos que no ponen dinero en la policía. ¿Qué quiere decir esto? Había un narco de apellido Córdoba, que no es Daniel Córdoba, que es Damián Córdoba y venía, siempre los narcos se manejan en dos autos, uno que hace punta y el de atrás generalmente lleva la droga. Detienen a los dos vehículos, el de atrás llevaba la droga y el de adelante no. Y en el de adelante venía el narco Damián Córdoba. Entonces viene una personal de la policía que se llama Merisa y le pone la droga a Damián Córdoba para poder detenerlo. Es decir, para eso también utilizan la droga los muchachos, según dice Juan Biarnes. El caso de Damián Córdoba. Damián Córdoba, un muchacho que iba circulando por la calle, lo paran. Paran a él y un coche de atrás, a un Renault 11. En el Renault 11 había 15 kilos de cocaína. Pero Damián Córdoba no tenía nada en su auto. Entonces va la oficial, una subinspector de drogas, que es pareja en este momento de Franco Arguello. ¿Cómo se llama la mujer? Melisa Hidalgo. Va, saca 3 kilos de ese auto y lo carga a Damián Córdoba con esa droga. Cuando Damián Córdoba no traía, dicho por ello, y eso, mirá vos cómo son las cosas. Melisa Hidalgo me llama un día al Nestel a mí y en esa llamada que me hace, yo sin saber esto todavía, ella me cuenta, ¿ha visto el procedimiento? Le digo, ¿cuál? Me dice, el de Damián Córdoba. Sí, lo cargué yo a ese. Y está en el Nestel, que está a disposición ahí del tribunal para la investigación. Y es pareja de Franco. Es pareja de Franco Arguello. Tuvieron una nena ahí en la clínica francesa, ahí también en Alta Córdoba. ¿Y tenía buena relación con vos, Melisa? Sí, sí, yo las conozco a todos. ¿Y con Franco también tenía buena relación? Con Franco también. Están medio asustados ellos, ¿no? Está muy asustado. Vos fuiste detenido con 500.000 dólares en tu casa. ¿Cuántos meses? Estuve 20 y pico de días. ¿Nada más? Nada más. ¿Por qué? Bueno, se decidió que me liberaban. ¿Por qué? Eso me remito a que lo averigüen en fiscalía. Este miembro de la policía provincial. Boludo, aquí tengo lepra ahora yo. ¿No? Y claro, boludo, todo el mundo. A él lo llamé a Sosa, boludo. Y cortó. Escuchá, loco. Lo llamé a la Fabián. Mandaron un cana todo, me dice. No es loco el tema de decir mandaron un cana todo, Franco. Al hora y media tengo que estar en el tribunal. ¿Qué digo, loco? Y todo se lava la mano. ¿Qué digo? De dónde los conozco, loco. ¿Entendés lo que te digo? ¿Qué digo? Decí lo que digo. Y decí la Sosa también. A ver, te atender. ¿Qué digo? Franco, el que avisa no traiciona. Chao, Franco. Chao. El que avisa no traiciona, eh. Están todas las llamadas, boludo. Hay una llamada hasta de la Meli. Cuando me dice. Lo cambió la niña con la, boludo. ¿Qué has dicho vos? Vos sabes lo que es de la data, eh. No te pensás que si yo hubiera hablado, Sosa no está en cana. Si yo no se puede tener en tu agra. Si yo hubiera hablado, Sosa está en cana. Una declaración de mi dueña, fíjate lo que dijo de mi dueña. Es el dueño, era mío y me lo robaron de ganamiento. Y me marca a mí. Y te voy a decir más. Están pidiendo todas las conversaciones telefónicas. ¿Y saben qué hizo Aló? El último casé, no lo entregó. Pero, ¿qué hay en el último casé? Viste que el procedimiento, el último fue en casa, mi casa. Dice, cualquier cosa, Riquel Tucumano. Cualquier cosa, estoy en la casa de Juan de Agnes, en Barros Pazos, 35-27. Pero ella, el celular, el destel de ella, de la Meli, dice cuando lo carga a Damián Codoro, lo cargué yo, le hice en ella. Y yo que me acordaba que me había dicho, porque mi dueño fue, boludo. ¿Entendió lo que digo? Y yo, Meli, quería decir. No le diga nada porque se va a espantar. Con algo, todo el procedimiento este, está todo al lado. Y me dice él, dice, mirá que más de 4 kilos de pasta de gas y 3 de cocaína no podemos sacar porque están las escuchas. Lo nuestro es cortito y conciso. ¿Está? Hablaban de su esposa, de este integrante de la División de Drogas Peligrosas de la Provincia de Córdoba. Fijate cómo lo escuchaba. Fijate cómo Juan Viernes lo trata como un súbdito, ¿no? Casi como un empleado. Le dice, esto es cortito y conciso. Acá se acaba todo. Y el otro escuchaba y decía, pero ha llegado a nuestros oídos algo. Por eso yo insisto en que alguien le ha pasado la información a los policías de lo que estaba haciendo Juan Viernes. La verdad es que es muy difícil de entender e interpretar lo que acabamos de ver. Pero cuando le hablaba de Sosa, que podía terminar preso Viernes, el otro hacía así. Y cuando decía, ¿y qué decía el cassette Juan Alós? Cuando le decía, ojo que sacamos 4 kilos de pasta base. El policía nos decía, ¿qué es eso? ¿Cómo robamos? Nos decía así. Afirmaba todo. Increíble, ¿no? Vamos a seguir escuchando a Juan Viernes. Rafael Sosa es la cabeza, que maneja todo. Después lo demás es la obediencia de vida. Sosa dice y los demás hacen. Franco Arguello es el otro. Peralta Dattoli. Sainé. Sainé es una de las personas más pensantes. Y que es la que pergenia más las situaciones. Juan, hay una cosa que me cuesta creerte. No sé cuál es tu función dentro de la fuerza. Y no sé qué hacía y no sé cuál es tu rédito. Claro, porque es raro entender que una persona que no pertenece a la policía de Córdoba, esté con la policía de Córdoba. Sí es cierto lo de Christian Yerrer. El secuestro de Christian Yerrer. ¿Qué es cierto? Que yo hice las grabaciones de las personas que hoy están detenidas. Yo hice las grabaciones a esa banda, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, haciéndome pasar por un preso para poder entrar ahí adentro, como que era alguien realmente, para poder hacer las grabaciones. Eso sí es verdad. ¿Fuiste a buscar a Lormann después en algún momento con la policía? Lormann y Potrillo Maidana son los únicos que no pudieron ser detenidos. En las grabaciones, uno de los secuestradores, que es Caniche Salgan, y me dice, no, a Christian ya lo mataron. Lo mató Lormann. ¿Christian es el hijo de...? Del Vasco Yerrer. El Vasco Yerrer fue ministro de Salud de Corrientes. Entonces ellos van a Lormann y toda esta banda de los Caniches, de la triple frontera. Primero van a secuestrarlo al padre. Como no lo pueden secuestrar en Paraguay, van y secuestran al hijo. El padre fue el ministro de Salud cuando estaba el tato Romero Félix de gobernador en Corrientes. ¿Romero Félix? Bueno, quebraron la provincia y este Vasco Yerrer se llevó toda la plata de la provincia prácticamente a Paraguay. ¿Y vos después lo buscaste Lormann? Después sí, lo seguí buscando mucho tiempo Lormann. ¿Lo buscaste con la policía provincial? No, no, no. Esto es otra... Acá viene el capítulo. Resulta ser que viajamos a Buenos Aires. Mire, González, que es el comisario de inteligencia de drogas, Saine, hoy yo, Valcavo Pérez, y va un informante de ellos que se llama Daniel Córdoba. Bueno, Daniel Córdoba va a inventar un supuesto procedimiento en Buenos Aires para quedarse con la droga, junto con los de droga que iban, a un supuesto el santiagueño que trabajaba con la marihuana. Entonces van, ¿para qué? Para tratar de hacer ese procedimiento, enganchar un narco de acá de Córdoba, meterlo en la causa, fabricar un expediente, una causa, pedir autorización al fiscal o al tribunal que esté de turno en ese momento y poder hacer, ¿no es cierto?, sus curros como venían haciendo siempre. Ese informante es un narco, digamos. Ese informante es un narco, porque él de allá, a la vuelta, vino con el cabo Pérez manejando su Ranger, que eso está en todos los peajes prácticamente, porque está filmado en todos los peajes, vino el cabo Pérez manejando la camioneta con este Daniel Córdoba, dueño de la camioneta, al lado, y venían con 9 kilos de marihuana de Buenos Aires. ¿Y dónde la habían sacado? La sacaron de la calle Balboa y casi esquina Mitre, en Espeleta. Entonces ahí, bueno, la repartían. Córdoba la vendía y le daba la parte, en ese momento se la dio a Saine la parte. ¿Y vos estuviste en ese viaje? Sí, sí, estuve en ese viaje. Bueno, y ahí, en ese viaje, cuando van a hacer los tratos por la marihuana, a ver cómo podía hacer el negocio, ¿con quién me encuentro de frente? Con Lorman, el buscado por el caso Jeller. Lorman traía marihuana a Buenos Aires y volvía a Formosa y de Formosa pasaba a Paraguay. ¿Vos estuviste detenido en dónde, los 23 días? Alcaldía Federal. ¿Nadie detenido ahí? Bueno, yo sí. ¿Por qué? Eso tienen que preguntárselo al tribunal. Pero tenés demasiado privilegio y demasiada relación con la policía. Hay algo que no cierra, pero bueno. ¿Usted qué cree? Porque tú eres una persona inteligente. ¿Usted qué cree? ¿Qué cree que puedo ser yo? Mire este caso que le voy a contar. Hay una causa, Juncos, de apellido, que le decían La Monina. En ese allanamiento también allanan a Leal. Leal es una persona que tenía un kiosco, que aparentemente vendía droga. La vendía porque, de hecho, él tenía 200 gramos arriba de una heladera comercial en el kiosco. Y atrás de la heladera tenía 4 kilos. Y los 4 kilos, ni los 200 gramos, le pusieron un poco de cocaína como para justificar. Se llevaron todo eso. No les bastó con eso. Que va Dátoli y habla con la hermana de este muchacho leal, de nombre Gladys. Y le dice que va a ir un abogado, que le tiene que dar 15 mil pesos para poderlo largar, para que se vaya el hermano. Bueno, resulta ser que voy yo, me mandan a mí. Y Gladys me entrega la plata a mí. Yo se la entrego a Dátoli y Dátoli se la da a Sainé. Porque Dátoli ahora pertenece a Inteligencia, pero antes Dátoli estaba en la calle. ¿Y qué hacía Dátoli? Dátoli era de la brigada de Sainé. Te hicieron pasar como abogado. Exactamente. Por eso gastaste los 15 mil pesos, se los diste... No, ella me dio 7 mil. Se los di a Dátoli y Dátoli se los dio a Sainé. Increíble, increíble lo que estamos escuchando por parte de Juan Biarnes. Pero mucho más increíble es lo que vas a ver ahora. El comisario Alfredo Sainé, que ha sido reiterada, veces ya nombrado, mencionado en este programa. La primera parte, recordá, el narco Daniel Córdoba. Ahora Juan Biarnes, lo nombran al señor que ahora vas a conocer. Juan Biarnes conoce los domicilios de todos los comisarios de drogas peligrosas. Con él recorrimos absolutamente todos esos domicilios. Pero te repito, como esos ya tenían el dato, que vas a saber quién se los dio, lo deberá preguntar el fiscal Enrique Senestrari, que es el único que sabe el testimonio de Biarnes. Solamente dos comisarios lo atendieron. Y uno de ellos es Alfredo Sainé. Y ahora lo vas a conocer. Y fíjate cómo lo saluda a Juan Biarnes. Le dice, ¿qué haces, hijo de puta? Como quien saluda a un gran amigo. Pero está muy temeroso, sabe que Biarnes está grabándolo. Y en un momento lo trata de tranquilizar. Fíjate la cara del señor comisario Alfredo Sainé en su propio domicilio. ¿Qué haces, hijo de puta? Alfredo, diez minutos tengo. ¿Qué digo de dónde te conozco? Está en la llamada en el Estel. ¿Por qué fue eso? No, pero yo le dije al otro pelotudo, yo de Franco. Vos tenés que decirme así. Que nosotros tenemos la relación con la transferencia del auto. ¿A Franco? A Franco. Escucha, nosotros no hemos hecho nada, Juan. Si yo últimas se han hecho más con Fabrero, yo no tengo la culpa. No, no. Yo quiero clavar esto. ¿Sabes por qué? Porque dicen, usted no lo ha policía, ¿qué ha sido ahí? ¿Qué querés hacer? Escuchá, pero yo tengo que explicar. Mirá, ayer le clavé por lo de Franco. Me va más osa, oye, me corta. Yo tengo llamada de él de Colombia, loco. ¿Por qué a él? Si hemos hecho algo malo o algo de cosas, lo dirán ellos. Después tenés Tepra, veo, que yo no te puedo conocer. Y te conozco el trabajo. Yo le dije, a mí me van a matar ahí, yo no conozco a nadie. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, me arrepiento, te digo la verdad, cuando me dijo Franco. ¿Cómo te voy a presentar, loco? Me arrepiento hasta el día de hoy, loco. Nunca también, de hecho. Pero sí, Sosa estuvo mal. ¿Por qué? Que estaba todo el día en mi casa, como si fuera la ley. Hasta mi casa me va a hacer operaciones, me la agarró, loco. Y después te deslutra. No, vale. No te me gustó más. No, 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 no. Dale, gracias. Sosa. ¿Pasa, de mí, ¿verdad? Sí, bueno, pero no quería, no me gusta venir acá. Vale. Salimos de esto y después, si acá nadie, nadie tiene que decir nada. Salimos de esto y después, si acá nadie, nadie tiene que decir nada. Gracias, loco. Ahí está el señor comisario Alfredo Sáine. Que se cague Sosa, el director de Drogas Peligrosas. En ningún momento le dice, no, eso no es verdad. En ningún momento le dice, no, pará, ¿por qué hablas así de Sosa? En ningún momento le dice, sí, más vale. Sí, tené cuidado. Sí, sí, sí y sí. Muy, pero muy complicado con todos estos testimonios. Vamos a cerrar este bloque con el supuesto robo a una casa de un testaferro de Ricardo Jaime. ¿Quiénes participaron? El comisario que viste ahí, según lo dice Juan Biarnes. Juan Biarnes estuvo debajo del edificio donde ingresaba una banda de siete delincuentes de Villa El Libertador. Que estaban en connivencia con, supuestamente, Alfredo Sáine y otros comisarios que esperaban en el auto. Una caja fuerte, robaron una caja fuerte con 200.000 pesos y documentos firmados por más de 2 millones de pesos. Fíjate lo que dice Juan Biarnes. Estuve con Sáine. Con Alfredo. Estuve con Datole, con Arguello y yo. Ellos traen una banda de personas, conocidos de ellos, amigos, que se dedican a eso. Entonces, vienen con un dato ellos que hay una caja fuerte en un departamento de Jaime. ¿La Ricardo Jaime? La Ricardo Jaime. Entonces, ellos liberaban la zona. Ellos llevaban el handy de drogas, ¿no? El handy policial, que tiene toda la frecuencia de la policía. Entonces, con esa frecuencia ellos saben si cuando esta banda entraba a robar al departamento, entraba la llamada al 101 de alguno que haya visto que entraba gente o que había un robo. Si entraba la llamada, entonces ahí nomás le avisaban a ellos que salgan de ahí. Esa era la forma de liberar, no que liberaban que no haya policías. ¿Vos estabas cerca de ahí? Estaba con ellos en el auto. ¿Cuánto tardaron? ¿Qué hicieron? Y tardaron 15 minutos y se llevan a una caja fuerte que estaba encontrada en un piso. Después fue Dattoli, a Villa Libertador, con esta banda conocidos de ellos. Y ahí abren la caja fuerte con una moladora y, bueno, sacan la plata, había algo de 200.000 pesos. Y entre eso había unos cheques y unos papeles de pagos por valor a casi 2 millones de pesos que ya habían pagado. O sea que en esa caja fuerte el dato era certero el que había traído Sainé, ¿no? ¿Y era de Ricardo Jaime? Sí, de Ricardo Jaime. ¿Cuánta plata se queda en ellos? Y ellos se quedaron casi con 60.000 pesos o algo así. ¿Y los otros con 140? Porque eran como 6, 7 los otros también que fueron. ¿Vos viste todo eso? Sí, sí, lo vi yo. ¿Jaime denunció eso después? Denuncia ahí porque la llamada entró después. Cuando nosotros estamos yendo entra la llamada al 101, pero como 15, 20 minutos después. ¿Te podés comunicar con nosotros al 153-53-11-11-153-53-22-22-153-53-33-33? Vos nos ayudás a hacer este programa. Hay que hacer una reflexión respecto a todo lo que acabamos de ver. La policía de la provincia de Córdoba no tiene nada que envidiarle a la policía de la provincia de Santa Fe. Habrá que ver si el gobernador José Manuel de la Sota va a encubrir todo lo que acabamos de escuchar, como lo hizo con Néstor Scalerandi y como lo hizo con su yerno, lo que no ha trascendido, que nosotros te mostrábamos en ADN. De la Sota, ¿va a encubrir o de la Sota realmente quiere pelear contra el narcotráfico? La ley que permite que la policía de la provincia de Córdoba se meta en el narcotráfico, ¿es para esto? ¿Para esto lo que haría el gobernador? ¿Será para recaudar? Hay millones de pesos en juego. ¿Será que hemos modificado la ley para esto y que no trabaje la policía federal para que la policía provincial haga lo que acabamos de ver? Una reflexión.